Un merenguito Mírame fíjamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Mírame fíjamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Ay, pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, cuando me miras subo a los cielos Porque tus ojos son dos estrellas Que me iluminan cuando el lucero Es carminito de primavera Ay, mírame fíjamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Pero no dejes nunca de mirarme Ay, ay, ay Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ojo 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 Ay, mírame, fíjame, que hay que cegarme Pero mírame con amor o algo que no Mírame, fíjame, que hay que cegarme Mírame con amor o algo que no Pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Esos ojos me enloquecieron De tal manera, con su mirar Que ya no puedo vivir sin ello Y eso me obliga siempre a cantar Ay, mírame, fíjame, que hay que cegarme Pero mírame con amor o algo que no Pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Porque quiero morir bajo tus ojos Como no dejes nunca de mirarte Como no dejes nunca de mirarte Como no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Porque quiero morir bajo tus ojos